Nuestro barrio 499 es un barrio histórico, tiene 34 años. Es un barrio que si bien ha sido olvidado por muchos funcionarios, hemos presentado el año pasado un proyecto, lo que es la plaza, más que nada hacer una plaza inclusiva, una plaza recreativa, una plaza saludable, recuperar la histórica Quique Fernández. Si ustedes toman imágenes se van a dar cuenta que está abandonada. La idea nuestra es poder recuperar esto. Ya hemos cursado nota al municipio, los concejales sobre el proyecto, estamos esperando que alguien tome la determinación. Sabemos que es un barrio histórico y si no, en el municipio cualquier autoridad. Que vengan a poner un granito de arena al barrio, que el barrio con tan poco se puede recuperar y hacer buenas cosas. Espacios verdes, o sea, hay muchísimas cosas para hacer, no solamente en nuestro barrio, en muchos barrios de Río Gallego, que creo que falta un poquito más de voluntad de trabajo. Hoy la gente de saneamiento del municipio, vamos a recalcar, estuvo presente, estuvieron haciendo limpieza de veredas, van a continuar, la gente de forestación, es la idea. No es porque tengamos una junta vecinal activa, tienen que accionar automáticamente porque estemos hablando en los medios. La idea es que nos usen como herramienta la junta vecinal y a los vecinos que están organizados. Esa es la idea, que nos tomen como herramienta, quién mejor que nosotros que sabemos lo que pasa en otros barrios. Finalmente, tienen también ya previstas fechas de elecciones para lo que es esta junta vecinal. Mira, exactamente, hoy tenemos, por calendario, se vence nuestro mandato en mayo, 31 de mayo, 1 de junio. La idea nuestra es tratar de darle una continuidad. Si bien yo no voy a estar en la cabeza de la lista, vamos a seguir acompañando. Estamos viendo con la comisión directiva, los chicos, va a estar... Ya le hemos charlado, va a ir un referente nuestro del barrio, conocido también del barrio, el vecino Claudio Cádiz. Es un amigo, es un vecino que ha trabajado muchísimo, me ha acompañado a mí, como Claudio Anaquín, como muchos de los vecinos que han estado presentes. Como ellos me acompañaron, yo los voy a acompañar. Nosotros vamos a hacer una alternativa y si hay otra lista que se quiera presentar para sumar al barrio, bienvenido sea. Pero que se presente y que continúe, ¿sí? Porque hoy tener esta responsabilidad que nos da el vecino es mucha, ¿sí? Y el vecino tiene que comprometerse. Vamos a tener lecciones, vamos a seguir hablando de lo que es el vecino y después tenemos muchas cosas para hablar. Igualmente la modificación de la ordenanza que nos tocó a nosotros entre Gallo y Medianoche enterarnos, la modificación de la ordenanza de juntas de vecinales, a lo cual nosotros hicimos un escrito pidiendo un veto de artículos fundamentales, ¿no? Creo que los palos, la rueda que nos ponen a los vecinos que hoy queremos a voluntad y a donor en trabajarlo, no molesta. Vamos a retomar el diálogo, lo hemos charlado con el secretario de gobierno, Jorge Cruz, con el área de junta de vecinales. Hicimos una nota, un escrito al intendente para que intervenga. Hoy el actual presidente del Consejo del Liberante fue el autor de la modificación. Y bueno, la verdad estamos un poquito dolidos, ¿sí? Porque fue votado por unanimidad por todos los concejales. Vamos a preguntarle por qué. Los artículos que se modificaron fueron precisamente la no reelección por dos años de la autoridad, en este caso el presidente. Bueno, yo creo que ya acaba de decir, si lo hicieron por alguna junta de vecinal manifiesto, está presente que nosotros vamos a ir a jugar nuevamente junto a la elección, pero yo a mí no me toca ser presidente. Si hay otro objetivo, tocaron el artículo del grupo sanguíneo, no pueden haber integrantes del mismo grupo familiar dentro de la comisión, sabiendo que cuesta muchísimo, cuesta muchísimo hacer un trabajo a voluntad, a donores, sin muchas veces pocos recursos y todo a pulmón. Por eso nosotros vamos a retomar y queremos tener un diálogo, queremos que nos expliquen, ¿sí? Igualmente el voto de los 16, o sea, hay muchísimas cosas para trabajar, más importante que ponerle palos en la rueda al vecino común que quiere trabajar de su espacio y de su barrio.